Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en esta videoguía visitamos el humeral de Maristani en Alcudia con silla de ruedas. Estamos yendo hacia el humeral de Maristain. Este pequeño humeral está rodeado por la carretera, la zona hotelera y las instalaciones deportivas del puerto de Alcudia. ¡Qué maravilla! Mientras paseamos, podremos disfrutar de una gran variedad de aves acuáticas. ¡Guau! El recorrido es corto, cómodo con silla de ruedas, relajante y muy hermoso. Ahora que él se está dando un baño. Ah, sí, sí. Sí, lo ves, cuando salen del baño mueven la sala. ¡Precioso! ¡Mirad qué maravilla! Espero que el humeral de Maristani os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Es que queda guapo, ¿eh? Y ha dado un guau cuando... ¡Guau!